Yo soy leal hasta la muerte. Para Teresa la amistad es sagrada. Por eso mañana... ¡Me he visto! ¡Corre! ¡Corre! Gracias por confiar en este canal y gracias por la membresía. Aparte, si deseas el mencionado, únete a las membresías de este canal. Lo que estaremos viendo para el día de mañana nos dejará impactado. Ahora sí, que la traición llegará a la puerta de Sofía. El primer amor de Sofía la va a engañar. Las mieles del amor que ella deseaba tener la van a maldecir. Es decir, que Mateo se va a atrever de engañarla y de sabotear toda la vida que ella ha querido tener. Ahora mismo ella desea estar en la escuela, pero esto no lo va a lograr. Porque ahora él la va a entregar a las mismas autoridades. Aparte, él se siente bastante mal por todo esto. La gran amistad de Olé y Teresa nos llenan de amor. Es una amistad increíble. Es una amistad que realmente es envidiable. Vemos como Teresa Mendoza ayudará a Olé a poder ayudar a su hijo y a rescatarlo. Es una de las mejores escenas. Así que mañana deben de estar al pendiente. Porque lo que viene es bastante bueno. Y vemos en la serie también como las hermanas Rocío y Paloma están bastante nerviosas. Porque ahora la DEA ha notificado que el plan inicie de buscarlos a todos para poder capturarlo. También vemos como Charlie, un agente de la DEA, va hasta la casa de las mujeres detrás de ella. Inmediatamente se le notifica a Sofía y a Faustino y arrancan todos a correr. Y ahí es donde todos van a comenzar a disparar. Sofía va a disparar por primera vez en la serie para poder ayudarlo. Y veremos en una escena donde vemos como Rocío está corriendo con el niño y se van a una lancha. Y ahí va a pasar algo bastante, bastante fuerte. Que es que le van a disparar a Rocío. Esta es la escena de la cual muchas personas han hablado. Que si ella va a morir. Y aquí la respuesta es un no. Pero se verá bastante grave de salud. Y por otra parte, del otro lado del mundo, Olet y Teresa estarán peleando para poder recuperar al hijo de Olet, que está secuestrado. Lo están maltratando. Y ellos irán detrás de esto. Sofía posiblemente sea secuestrada. Sabemos que ella es el diamante de Teresa Mendoza. Y por esta razón puede que la secuestren. Mañana será un día bastante intenso. No se lo pueden perder todo lo que viene en la serie. Está bastante cañón. Vamos a ver también. Como hay personas que comienzan a dispararse entre sí. La DEA va a defender a todos sus agentes. Pero Faustino Sánchez Godoy está bien preparado. En estos cuatro años, a Sofía se le enseñó cómo disparar, cómo protegerse y cómo salvaguardar su vida. Mientras tanto, ella ni siquiera se imagina qué persona fue que le hizo este trampa. Ahí ella va a empezar a dudar. Y de la última persona que dudaría sería de Mateo. Ya que él la ama con locura y aparte que él quiere lo mejor para ella. Bueno, al menos eso ella cree. Entonces, ¿qué ustedes opinan? ¿Creen realmente que Rocío muera? ¿Creen realmente que sean capaces estas personas de acabar con la vida de todos ellos? ¿O simplemente desean capturarlo para poder enviarlo ahora a pagar por todo lo que han hecho? Faustino Sánchez Godoy ha sido muy, muy buscado. ¿Será este el momento donde él esté en prisión y deje a estas mujeres sin cuidado? Ellas dependen del colombiano. Y sería bastante triste verlo a él en la cárcel cuando estas mujeres están indefensas en la calle. Dime tú qué opinas. A mí me encantaría mucho saber de tu opinión. También quiero aportar algo bastante increíble. Es que Teresa Mendoza no se va a dejar caer por vencida. Y ella va a ayudar bastante a Oleth para que él no baje la guardia y no se desanime. Más ahora que está en una situación bastante difícil. Ella le dice que es una amiga leal y que siempre estaría allí para poder ayudarlo en todo lo que él necesite. Efectivamente, es una de las mejores amigas. Porque Oleth también ha sido bastante bueno con ella. Y él merece esto y más de la mexicana. Porque él la ha ayudado a ella también. Todo esto y más en la serie.